Empezamos ahora a mediados de febrero, volvió a estar abierta la Biblio. Digamos, estuvo cerrada la parte del Salón Teatrino, porque durante todo el verano hubo presentaciones de obras teatrales, así que se estuvo moviendo bastante la biblioteca. Y bueno, empezamos como todos los años, estamos trabajando con Cultura de acá de La Falda, donde ellos están con los grupos teatrales o de danza de la zona, que vienen y usan el espacio de la biblioteca durante todo el año. Así que estamos con ellos, después estamos también con los dos institutos privados que nos acompañan desde hace 20 años ya. Y bueno, comenzamos desde ya, estamos anotando ya los libros para la Feria del Libro, que este año sí o sí vamos a ir, que es recién en mayo, pero bueno, nosotros ya estamos anotando y le estamos pidiendo a los socios que vengan y que ellos también investiguen a ver qué podemos comprar. Esto es importante porque siempre se logra, ¿no? Se ha logrado traer un montón de títulos que muchas veces los socios piden. Sí, sí. El año pasado, el ante año pasado con la pandemia, sí compramos muchos libros online, con la feria que se hizo. El año pasado lamentablemente no pudimos ir. Y este año sí, ya tenemos todo, ya tenemos el subsidio que nos mandaron de Nación, y así que está bueno porque hay muchos, muchos libros y es más, hay cosas que nosotros no conocemos y los mismos socios, más que todo ahora hay una socia con sus hijas adolescentes que ellas mismas nos están pidiendo qué escritores traer, qué sagas traer, porque ahora se usan las sagas, ¿viste? Medio difícil comprar tantos libros, pero bueno, vienen tres, cuatro, cinco, seis libros que tenés que comprarlos a todos porque si no te quedás con la historia ahí, trunca. Silvia, bueno, hablar de esto, ¿no? De un antes y un después, históricamente la biblioteca a veces se renegaba un poquito de la poca actividad, de hoy participación plena, digamos, y muchas actividades. Sí, sí, totalmente. Por eso el trabajo que estamos haciendo junto con Cultura está buenísimo porque ellos han traído, necesitaban un espacio para todos estos grupos teatrales y de danza y que no tenían porque ya estaba ocupado el Marechal, el Salantito Pousa, el Zonguisejón y necesitaban un lugar ideal con escenario y todo y bueno, estamos trabajando con ellos y sí, es una actividad todos los días está ocupada la Biblia. Sí, bueno, decirle a la gente los horarios para que pueda venir con la actividad tradicional, ¿no? El socio buscar sus libros. Sí, sí, seguimos con horario de verano hasta abril más o menos, que es los martes de 9 y media a 12 y media y a la tarde, los miércoles y jueves de 5 de la tarde a 8 de la noche.